Ah, todo aquí es un mego... Bueno... Bueno... Este es el rap de la encra... Seis... ¿Por qué seis? Pues... Tengo mil suscriptores, ¿no? Uy, qué feliz estoy, la verdad... Bueno, empecemos... ¡Minkra! 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 ¡Esto hay una historia! ¡De amor! ¡Oh, nada ves, maincra! ¡Una otra vez! ¡Una otra vez! Que fue el... que me encontre que me encontre me encontre una llave muy bonita ay que bonita estabas ay 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 a esos tiempos fue hace mucho y despues me dijo eh baje tu moz y yo le dije que es un moz fue un moz y no que le ponía muy increíble para que cambie todo el juego y yo le dije ala mai pues baje mucho moz y bueno yo tengo un moz me salio un lagarto si un lagarto pero no era un lagarto era un cocodrilo uy uy un cocodrilo y bueno el cocodrilo me dijo que era un una persona normal así que lo que pasó fue de que alguna bruja que lo cambio al lagarto y el lagarto se casó con la mamá de roberto y el lagarto era muy feliz con la mamá de roberto y yo ala mai como fue de roberto ahora eres su padrastro y yo dije yo pensé este es un buen hombre y bueno no era un hombre era un lagarto bueno entonces me dice que roberto roberto anda en miami y yo dije ala mai ese está por las vegas y bueno tuve que volver a las ganas con más tono bien más tono bien y bueno ya ya acá en miami y llegó a a minecraft otra vez me dice una mala noticia roberto se murió de cáncer no digas eso rodrigo digo fredo eso es de mala vacación bueno no hay que en que se murió porque luego me 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 pegan y bueno y ya no la verdad no murió de cáncer murió de no sé que murió creo que era de obesidad bueno muchas gracias por estos mil suscriptores la verdad no tenía ni idea de que iba a llegar con esto y más con mis vídeos que la verdad digamos que no están tan interesantes como para que gente se suscribiera pero mil suscriptores es un logro para mí se los juro bueno eso es todo adiós